qué pasó chiquillos mis niños chiquita calufa no mi niño que estoy la suerte que me ha pegado un baño a lo que vamos porque voy ahora a trabajar vale o sea que quiere decir eso que las limpiezas ahora de plastimán chiquillos tengo voy a tener que organizarme otra vez mi vida todos y la limpieza van a seguramente casi todas van a ser ahora los fines de semana van a ser menos pero voy a seguir voy a seguir y voy a seguir porque es lo que hay hasta que siga habiendo incívicos por ahí vale y como siempre le digo chiquillos si ustedes quieren ir a limpiar alguna zona o algo y no tienen materiales hablenme me avisan que yo les dejo bolsa guantes y agua y si le hace falta un rastrillo también se los dejo un sancho lo que haga falta se los dejo vale chiquillos no esperen por mí como digo yo por muy poco que recojas por ahí todo suma vale y otra cosa mira y otra cosa ahora que vi la buralita arriba chiquillos el gobierno el gobierno sacó de la retirada que tienes que inscribirte vale el gobierno canario el cabildo sacó esto para que te lo retiran gratis vale porque vale un pastón que te lo quiten que no vea vale porque para el que no lo sepa eso es cancerino nos afecta con toda la salud lo sé porque cuando vamos por ahí de limpieza también suele haber mucho una lista tirada por ahí claro lo que limpieza no la recogen porque ellos no pueden recoger ingresos y los entiendo y a ver si así aprovechan y no las no las dejan tiradas por ahí y aprovechen esto lo del cabildo y yo que se las retiran gratis vale y eso llegue yo lo digo al nací pobre y tengo que trabajar tío porque es lo que hay hasta que no me encuentre un maletín y hay otra cosa que le iba a decir no puedo estar avisando a la gente yo lo siento a la pudiera yo no puedo estar avisando les mira voy a hacer una limpieza y yo las pibas que me gustan le pongo arriba la campanilla para saber sus publicaciones activo la campanilla de las redes sociales activo las campanillas o el equipo de fútbol que me gusta el atlético madrid o las páginas de buggy o las páginas de pesca o lo que sea vale se activa la campanilla si quiere vale si no puede yo que sea lo tengo claro no puedo estar avisando yo las publico ahí y al que les cuadre bien y al que no pues lo siento vale y estoy aprovechando mis últimas horas de paro saludos mil niños